Hola humano, bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media, un nuevo vídeo de la serie Los lugares más horribles del mundo. Cuando hace ahora justo tres años os presentamos otro vídeo de esta serie preguntando a los hermanos mexicanos cuál era el barrio más peligroso de la ciudad de México, a pesar de incluir en el vídeo una docena de delegaciones, colonias y barrios, muchos nos comentasteis que nos habíamos olvidado de mencionar el barrio más culero, como escribisteis alguno, el Sahualcoyotl. Me consta que la Nesa o Nesayoc o Minnesota para los entendidos no es un barrio de Ciudad de México, es parte de la zona metropolitana del Valle de México, pero jurídica y administrativamente es otra ciudad, otro municipio del Estado de México. Hecha esta clarificación nos ponemos a explorar por qué habéis insistido tanto en querer incluir a Nesahualcoyotl dentro de esta serie y encontramos que tanto como unos dicen tiene de malo, otros decís tiene de bueno. Presentamos el vídeo y dejamos que seas tú quien decida. Una novedad en esta ocasión es el testimonio de uno de vosotros, atendiendo a todos aquellos que nos comentáis que opinamos sobre lugares donde nunca hemos estado y por qué queremos que tu voz se oiga en marginal media. Tu voz es importante para nosotros, tu voz cuenta. Bienvenidos a Nesahualcoyotl, la Nesa. Nesahualcoyotl surgió de los pantanosos restos del antiguo lago Texcoco al este de la Ciudad de México. En la década de 1940, Ciudad de México y sus alrededores entraban en un gran auge económico que se prolongaría en los 50. El desarrollo atrajo migrantes de cada rincón del Estado de México, así como familias de Oaxaca, Michoacán y Jalisco, al entonces llamado México Distrito Federal. Ante la imposibilidad de pagar los altos costos de la vivienda en la capital, los nuevos migrantes buscaron en la periferia. Encontraron un terreno abandonado y fangoso que comenzaron a hacer habitable a base de esfuerzo y que poblaron rápidamente. Recogían su agua del único caño de la zona, conocido como Lavadero el Lodazal. Levantaron los primeros postes de la luz improvisados de los que robaban luz para poder iluminar sus casas. E iniciaron el primer pavimento de calles y la instalación de rudimentarios drenajes. Así, en 1963, nace oficialmente el municipio de Nezahualcóyotl, y los migrantes adquieren su nueva identidad de Nezahualcóyotlenses. ¿Por qué habéis insistido en pedir que incluyésemos la Nesa en esta serie de lugares horribles del mundo? Lo primero que llama la atención de esta ciudad es su densidad de población. Con casi 18.000 residentes por kilómetro cuadrado, Nezahualcóyotl es, con diferencia, el lugar más densamente poblado de México y uno de los más densamente poblados del mundo. ¿Es el hacinamiento y la falta de oportunidades laborales que su densidad poblacional puede indicar lo que la hace horrible? Escuchamos a nuestro invitado de hoy, Nezahualcóyotlense, de nacimiento y residencia. Sí, lo que pasa es que acá, durante mucho tiempo, pues eran como las afueras, así como los suburbios, pero pues empezó a poblar demasiado. De hecho, más del 80% de la gente que vive aquí se va a trabajar a la Ciudad de México. Pues comenzamos un poco confusos, porque según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, un 70% de la población económicamente activa de la ciudad trabaja dentro del municipio, en sectores del comercio y los servicios, y como tal sirve a varios de los distritos orientales más pobres de la Ciudad de México y a sus propios residentes. Pero también es cierto que Nezahualcóyotl ha sido considerada históricamente proveedora de mano de obra para empresas ubicadas en esos mismos distritos orientales de la capital o en la capital, y que ha servido como ciudad dormitorio o residencial a mucha gente. Bastante, hay que decirlo, de paso. Gente que en cuanto progresó, abandonó el hacinamiento. Hace 40 años, Nezahualcóyotl tenía 300.000 habitantes más de los que tiene ahora. Según datos del gobierno mexicano de 2015, un 4.4% de la población económicamente activa está desempleada. No parece mucho desempleo. A lo peor, un mayor hacinamiento en el pasado y ese tener que levantarse desde el barro creó una mala fama para la Nesa que ahora le cuesta sacudirse. Igual puede que le pase con la sombra del bordo de Soxiaca. Escuchemos al invitado. Antiguamente aquí estaba lo que se llamaba el bordo. Sigue estando como la avenida a bordo, pero era un, pues literalmente el basurero, como de donde venía toda la basura de la Ciudad de México y pues del Estado de México. Y en algún momento decidieron que ya no fuera así, que ese basurero ya dejara como de existir en gran parte. Y lo que hicieron es algo llamado relleno sanitario. Y sobre ese construyeron la Universidad Lasalle, la UAM, las plazas comerciales y muchos otros locales que están por sobre esa avenida. Entonces eso sí es como muy característico de un cambio radical que hubo aquí en Nesa. Así es. En 1975, en el límite nororiente de Nesawaltkoyotl, se abrió un vertedero de basura infame en materia ambiental por su falta de planeación y regulación, el basurero del bordo de Soxiaca. Durante más de 30 años se acumularon montañas de basura hasta llegar a 16 toneladas de desperdicio por metro cuadrado. En el año 2006, los tiraderos de Nesawaltkoyotl 1 y 2 fueron clausurados por el nivel de saturación que presentaban. Entonces un grupo de empresarios decidieron recuperar el espacio ambiental y convertirlo en un activo económico y social. Tras tres años de retos, se logró rehabilitar el terreno haciendo uso del metano contenido en el subsuelo para impulsar la obra. Y en 2009 fue inaugurada la ciudad Jardín Bicentenario, que ahora alberga el centro deportivo más grande de toda el área metropolitana, dos universidades, un hospital, un centro comercial, un centro de rehabilitación infantil, otro de educación y cultura digital, etc. La basura ya no viene a parar aquí, pero el olor de este basurero a cielo abierto durante décadas, puede que aún permanezca en la memoria de muchos. ¿Más mala fama inmerecida? Buscamos, buscamos y vamos a dar con la violencia. En algún momento se consideró Alanesa una de las zonas más violentas e inseguras de todo el país. Aún posee el dudoso privilegio de ser uno de los 11 municipios del Estado de México a los que en 2015 la Secretaría de Gobernación señaló con una alerta de violencia de género contra las mujeres por la alta incidencia de violencia de género. La prestigiosa National Geographic apunta a la peculiaridad de que siendo el municipio más densamente poblado, apenas se ve a gente en las calles. La gente tiene miedo, apostilla. ¿Es eso cierto? Según la revista Globalidad, la principal actividad delictiva en esa consiste en robos, homicidios, secuestros, el micromenudeo de drogas y el consumo de alcohol en las calles. Esta es la impresión de nuestro invitado. Y también lo que ocurre es que antes era una zona muy conflictiva por eso, porque no estaba tan poblado y había muchas zonas que estaban así como desoladas. La policía vecinal son un grupo de vecinos de cada calle, de cada colonia que se ponen de acuerdo para vigilar obviamente sus calles, sus casas, sus colonias, porque la situación del país actualmente está como muy en esa parte de inseguridad, que siempre lo ha estado como en todos los países, pero pues aquí la gente se organiza hoy. ¿Cómo es? Una vigilancia vecinal. Él está refiriéndose a una iniciativa que surgió en 2013 llamada Policía Vecinal de Proximidad, donde patrullas vecinales dan rondas dentro de 90 cuadrantes designados en el territorio municipal. Este es un modelo de funcionamiento que ha sido reconocido por instituciones internacionales y ha aprobado su eficacia en la prevención y reducción de la criminalidad local, con lo cual ha sido replicado en otros municipios a nivel nacional en México. Los jefes de cuadrante de esta nueva policía vecinal han sido seleccionados y capacitados en una academia de la Policía Federal. El proyecto busca incentivar el contacto directo con la ciudadanía y mejorar las condiciones de convivencia acercándose más donde la gente vive, trabaja y estudia. El gobierno local ha sumado su apoyo a las patrullas vecinales con más de 100 autos patrulla, 24 motos, 1.000 nuevas cámaras de vigilancia y un helicóptero, el Coyote 1. El amigo rojo y protector que los nezahualcoyotlenses ven sobre ellos cuando miran al cielo. ¿El resultado de todos estos esfuerzos? Pasar de estar entre los municipios con mayor criminalidad en 2013 a estar dentro del tercio más bajo en 2015, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El logro, si cabe, es mayor en el contexto de un país que hace solo cuatro meses acaba de declarar inconstitucional su ley de seguridad interior que permitía al ejército patrullar permanentemente las calles, con las suspicacias de posibles abusos de derechos humanos que eso levantaba en parte de la comunidad. En definitiva, que nos va costando hoy encontrar la parte horrible del lugar que tratamos. Fue un comienzo duro para la NESA, sí, surgiendo del lodo y la basura, intentando adueñarse de un pedacito de terreno ante la estafa de traficantes de tierras sin escrúpulos, protegidos por políticos y militares corruptos que vendían los mismos terrenos hasta seis veces antes de ser descubiertos. Políticos y gobernantes que se aprovechaban de la necesidad de la gente, pero los sin tierra no cejaron en su empeño. Con sus propias manos construyeron sus pistas y alcantarillados, plantaron sus postes de la luz y llevaron el agua hasta sus casas. Y en pocos años se juntaron tantos en tan poco espacio que los políticos comenzaron a verle la otra cara a la moneda. Vieron más votos que pesos y que iban a ganar más teniendo a los nuevos nezahualcoyotlenses agradecidos que frustrados. Así lo ha vivido nuestro invitado. Lo que pasa es que, a diferencia del presidente del país, o sea, el presidente de la república, los presidentes de los estados y los presidentes de los municipios tienen un periodo de elecciones bastante diferentes. Entonces, cuando son esos periodos, los partidos invierten un buen en los lugares en donde están. Y sobre todo aquí en Nesa, el PRD invirtió demasiado dinero para muchas modificaciones y para aumentar así como el estatus de aquí, de la ciudad de Nesa. Actualmente, Nesa cuenta con un 97% de alfabetismo, una gran diversidad de centros de educación tanto públicos como privados, centros culturales, cuatro universidades, 12 bibliotecas municipales, un centro municipal de artes aplicadas que capacita a personas sin empleo con la mayoría de los cursos gratuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Nesa es el único municipio del estado de México que tiene una orquesta de música tradicional mexicana dando formación musical gratuita a niños y jóvenes. Tiene un zoológico, algunas buenas instalaciones deportivas, tres hospitales, clínicas. Por tener, tiene hasta problemas por resolver. Seguro que bastantes, sí, pero que vamos, que después de más de 50 vídeos de esta serie que ya llevamos hechos, vamos a tener que quedarnos con lo que dice nuestro invitado. Y actualmente, pues imagínate, o sea, hay universidades de renombre, hay plazas, hay gente... Entonces, está chido, está chido, ya cambió mucho. No parece un lugar tan horrible. Unos tienen la fama y otros cardan la lana, dice un viejo refrán castellano, en referencia a que a algunos se les achaca algo negativo cuando otros hacen igual o más. El mexicano que piense que su municipio esté mucho mejor que Nesahuacoyotl, que tire la primera piedra. No voy a ser yo. Para mí la Nesa, que tiene menos años de vida que yo, ya lleva conseguido mucho. Quienes creamos este vídeo para ti, llegamos 20 años tarde para incluirla en esta serie de vídeos sobre lugares horribles. Algunos de ustedes, hermanos mexicanos, quizás tengan también que actualizar su percepción. Gente tan luchona como los Nesahuacoyotlenses no se merecen el estigma de sus paisanos. Si quieres sugerir un lugar para esta serie y enviarnos tu testimonio en audio, puedes enviarlo a santi.marginal.tv. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias!